Bioshock Remastered 2 Y luego le hacemos, creo que así Terminal de salud Curar, 9 dólares Ah, creo que no lo teníamos que piratear Ok, que triste, pero bueno Tenemos nuevas cosas Este juego está bastante interesante Bastante diferente A lo que recordábamos del Bioshock 1 Pero bueno, a ver Vamos viendo, vamos viendo por aquí Recuerden, hay que estar manoseando, que obole, dinero Que obole, entonces vámonos Tenemos que darle derecho, derecho la flecha Al pecho, vamos Por aquí, creo que, es más, creo que todo esto ya lo habíamos anoseado ¿Esto qué dice? The end of Ryan is the end of self Ah, ok, o sea que el final de Ryan es el final de todos ¿Eso quieres decir, amigo? ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Bueno, vámonos, 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 vámonos Vámonos, con cuidadito, eh ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya aquí luego, luego llegamos Y control de puerta, abrimos la puerta Ay, mamá Cuando se apagan las lucecitas y todo eso Da miedito, da miedito Ya sabía Como en los viejos tiempos Qué raro ¿Dónde he visto estas transmisiones? Ah, caray Te conozco Lamb El símbolo de tu mano dice que eres un muerto ¿Ah? Diez años, sujeto delta Desde que te vi apuntarte con un arma a la cabeza Entonces estuve muerto diez años Interesante, eh Interesante Muy interesante Cállese, señora No sé cómo sobreviviste Oh, oh Hombre, señora Uno que es canijo ¿Eh? ¿Cuál es qué? ¿Qué? 91 días y... Puta, mal Ah, ok O sea que me vine a dar la bienvenida Ok Bienvenidos Sí, sí, sí Claro, claro Ya me di cuenta, amiga Órale Pues déjense venir Uff No manches Me curaba Ay, me curaba con esto Ahora que... No manches Ahora... No Ahora que... Oh No manches Oh Ay Bueno, agüita Estación de bomberos residuos Uff No, hombre Yo pensé que me iba a morir ahí Dije, pero bueno No, 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 no Registra los cadáveres en busca de botín ¿Cadáveres? ¿Cadáveres? O sea que aquí hay muertos moridos Aquí hay gente fría A ver Aquí no Mmm... Aquí tampoco Eh... Es para allá Vamos, brincándole Brinquele Uff ¿Qué hay aquí? Nada para manosear No, vámonos Dijeron que había cadáveres por aquí Pero... No veo nada Ah, ok Ok Eh... Ok Eso sí es un cadáver Ok, acá hay otro, miren Hola, señor No le hace falta ese dinero A mí sí Yo soy pobre Vamos ¿Qué amor? ¿Qué amor, señor? Así es Sí, sí, sí Doña Lam ¡Ah, sí! Tengo cámara ¡Ah, sí! Muy bien, señora Eso me da gusto Saber que me va a ayudar Y tengo una GoPro, eh Traigo GoPro, amigos Traigo GoPro integrada, eh ¿Qué tecnología de aquellos tiempos, eh? No, no que las cosas de ahora Vámonos No que las cosas de ahora Ok, aquí nos agachamos Ahí estamos Ahí, abusados Abusados Cuando hay vistas cámaras Ya saben Significa que por aquí Se va a poner puerca la situación Se va a poner cochino el asunto Se va a poner puerco A ver Mmm... No hay nada para manosear ¿En serio? Escucho una cámara Escucho una cámara, eh Creo que es nuestra primera cámara Que vamos a piratear Abusados Cuidado Las cámaras de seguridad Son de Lam Ajá Pero si eres listo Podrán servirte a ti Claro que sí Híjole Híjole, no le atiné Todo por estar Ahí está Abusados Ahí está Bien Cámara nuestra Cámara nuestra Cámara nuestra Ah, sí Cállese Bien Te lo gallo ¿Puedo agarrarla? No, no puedo agarrarla Ok ¿De qué diablos hablas, señora? No tiene credo En el infiel Cállese Bien Ya esa camarita es nuestra Nuestra primera cámara pirateada Qué orgulloso me siento Qué orgulloso me siento Aquí no hay nada Yo pensé que iba a haber De las bombitas Virotes, pirateo Oh, yo, yo Y miren De hecho Ahora que lo pienso Oh, es que tienen Mmm, qué bueno que me fijé Recargar el arma Oh Oh Se recarga Oh Eso Eso es nuevo, eh Eso es nuevo de recargar así Tan chido Se ve bastante coquetón Vamos Abusados Abusados, eh No hay que confiarnos de nada Manoseamos Como siempre Como la vieja escuela Nos ha enseñado a manosear Todo lo posible Y ha habido y por haber Vamos Ah, qué obo Aquí había billetes Los huelo, los billetes Los huelo, los billetes Vamos ¿Qué es esto? Shoot down Ok En caso de que haya Este Qué obo Billetes, billetes Vámonos ¿Qué por acá? Nada, nada Vamos Vientos Así mero Así mero era este asunto Qué obo Qué obo Puros billetes Bien, The Bride Bien, bien, bien Así se debe de hacer esta situación Vamos Aquí Máquinas de escribir No, vámonos Ok Entonces tenemos que ir de un lado Acá no Acá sí ¿Qué es eso? ¡Ay, mamá! ¡Ay! Soy yo ¿Quién? ¡Ay! Sé que estás despierto ahí dentro Lo mato Madre, no podrá volver a manipularte así ¿Eh? Se acabó ¿Por qué? Este plásmido es para ti Creo que puedes usarlo ahora A ver Por favor Búscame Claro que te voy a buscar Oye, se ve más grande Oye, qué onda Qué diablos A ver ¿Y esto qué es? ¿Qué es esta cosa? Es un plásmido Es un plásmido nuevecito Nuevecito Válgame Lo recogemos Levanta cosas grandes con tu mente Ah, ok Ya me había emocionado Dije Nah, 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 nah Sí, sí, sí Ya sé cómo funciona ¿Qué me ven nuevo? ¿Qué creen que estoy nuevo de paquete? No, 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 no Mire Cambiamos Cambiamos así en caliente Abusados ¿Esta no trae nada? No trae nada Pero creo que la podemos No, no la podemos agarrar Pero esto sí No hay nada Abusaditos Abusaditos Acá no manosee Pero parece que todo está bien Truchas, eh Truchas, truchas, truchas Abusados Abusados She knows the way You know the way You know the way Ah, ya sé lo que quieren que hagan, miren Truchas, eh Abusados Yo escucho que alguien está hablando, miren Sorpresa Que obole Ay, me muero Cállese Hombre Esto es divertido, eh Esto es suerte ¿Qué obo? ¿Quién se va a esconder de qué? Ay, creo que ese va a explotar Ese va a explotar, eh Que le explote la maceta Bien ¿Qué onda? ¿Qué obo? En el mero cogote Ocho de combustible ¿Estoy lleno de combustible? Creo que sí, eh Sí, parece que estoy lleno de combustible Hola Ah, le quité el arma Le quité el arma No puede ser, le quité el arma Ay, papá Mira, billetes ¿Qué onda? Quiero agarrar este billete y está bugeado No puede ser ¿Le rasgo? Está Oh Creo que así menos se va a recoger Creo que así menos se va a recoger De ver ahí Qué triste No me quieren ver con dinero Me quieren ver Oh, caray Ok Ah, este sí me dejó agarrarlo Bien O sea que ese es de las ¿Quién está disparando? Es como de esos pesos de broma No sé si les tocó ver a veces Que dejan este Un billete o un pesito ahí Tirado en el suelo Pero está completamente pegado Así Es de esos troleadores Papitas Bien Vamos a ver qué hay de este lado Busos caperosos Busos Acá hay Una cinta Para escuchar Musiquita Vamos ¡Oy! Me espantaron ¿Esa loca qué? Desgraciada Sí, ya vi Está mal Sí, sí, sí ¿Pero alguien Te ha despertado? Ajá ¿Quién fue? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú, doña Tenerbo? Creo que no, ¿verdad? Abusados Truchas Truchas, truchas Este lo podemos Piratear ¿O no? Sí, se piratea Sí, miren ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hubo? Las terminales de salud Pirateaditas, papá Pirateadas, papá Vamos Truchas Ah, caray Se queda todo largo Ok, ok, ok Retrete Utilizar Pero Creo que aquí usamos esto Órale Llegale Vámonos Así de fácil Y de sencillo Así De fácil Y de sencillo ¿Qué onda? Llega hasta Abril y teniendo ¿Ah? Ajá ¿Cuál? ¿De qué hablas? En el paraíso No hay lugar Para ti ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, señora? Ahorita yo les voy a enseñar Cómo si hay paraíso Para mí aquí Vamos, agarramos ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué tal, eh? ¿Lata de alubias? ¿Quién me da Todas esas latas de alubias Que estoy recogiendo? No tengo ni la menor idea Papitas Ajá Vamos Aquí se les está quemando El changarro Pero ¿A mí qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Vieron eso, verdad? ¡Hágase! Ahí quedaron, eh Ahí quedaron ¡Ah! Ya vi por qué Miren Es que había agua Había agua Y por eso Petatearon Qué triste para estos monos Ok Veníamos de acá Aquí en medio Como que yo vi algo O fue mi imaginación A ver si usamos Así ¿No? ¡Ah, caray! ¡Ah, chihuahuas! Me apareció algo Como una opción ¡Ah, chihuahuas! ¡Ay, ese ruido! Ese ruido Que hace cuando ¡Ah! Ok 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 Vamos Ese ruido Que hace cuando Recarga la Cuando recarga el IV Como que Te saca de una, ¿no? Saca de una de repente Truchas, eh Truchas Aquí se puede poner Este cochina El asunto Abusados 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 A ver aquí Manosear Gracias Vita cámara Qué bueno Acuérdense Que cada vez que les digo Que hay una vita cámara Es porque se puede poner aquí Medio interesante El asunto Abusaditos Vamos por acá Vamos ¿Quién anda ahí? ¿No hay nadie? No, hay nadie Caminemos entonces Ah, vamos Aquí hay un muerto ¿Dinero? Como siempre El dinero es bastante útil aquí Ya saben Ah, creo que tenemos Estamos al límite Bien ¿Qué es esto de aquí? Ok, son Ah, es de donde veníamos Es donde estaba El condenado tubo Que nos estaba tapando la salida Ok Ok, los remaches Ah, miren La primera tiendita De la esquina Que encontramos Pero vamos a piratear Pirateamos Así Así Uy Hay tacos, eh Oh, oh, oh Pirateo remoto Tengo 3 de 9 Ok Eh, 3 de 5 Yo creo que voy a comprar uno de estos Sí, nada más podía comprar uno Qué triste Ah, o sea que eso Órale Ahora está limitado a 5 O sea que va a estar más perrucho, eh Se fijan En el anterior En el Bioshock viejito Bueno, en el 1 más bien Nada más podíamos utilizar O más Teníamos 9 Ok, ok, ok Miren Aquí siempre hay muertos ¿Qué? ¿Qué agarré? No sé Pero hay que agarrarlo Todo aquí es bienvenido Debray Todo aquí es bienvenido Bañito Vamos, vamos, vamos Ok Uf Qué obole Ay, mamá Qué obole Ya sabía, eh Lléguenle Uy, vieja loca O no sé qué sea ¿Es un loco o es una loca? A ver Uf Rápido Al ascensor ¿Al ascensor? ¿Al ascensor? Pero quiero manosear las cosas Eh, creo que no Vámonos Vámonos Pérense No, hombre Pérense todos No, hombre No por nada Tienen las habilidades de Bray Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah Estos se cubren, eh Estos se cubren Órale Esa no me la sabía, eh Esa No me la sabía Usados Vieron dónde quedó La mera orillita, papá No, hombre Ahí se ve el expertiz del joven Ahí se ve el esquer... ¿Qué onda? Eso Pérense, lo veo Uf Ahí quedó también Gracias por su participación Siga participando Gracias Sí A ver, vamos Panecito, dinero Qué bueno Panecito más dinero Y... Fue todo Vámonos Tenemos que ir al condenado ascensor Más que... Ay, a mí me gusta estar buscando A ver si no hayamos Alguna cosilla por ahí tirada No se ve nada No se ven billetes Creo que no, eh Vámonos Ascensor Usamos el ascensor Ah, caray Adiós, tonto Adiós 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 Nos pelamos, eh Adiós Adiós, tontelos Tontos Esto es lo que me han contado las niñas ¿Qué te han contado? Eres un Big Daddy muy viejo ¿Qué? Ligado de por vida a una sola pequeña Oh Cuando estáis demasiado tiempo alejados Tu cuerpo comienza a apagarse Oh Por un coma Si la niña sigue en Rapture Tú también estarás atrapado El nombre de tu pequeña es Elian Orland Elian Orland Hija de Sofía La tiene en Fontaine Futuristics Al otro lado de la ciudad Desgraciada No sé que es mi hija Y a salvarla ¿Sí? Aunque sé que sea demasiado tarde Oigan, pero O sea, ¿qué es mi hija? No soy papi de mentiras Soy papi de a de veras Oh, Dios mío Esto es tan sentimental No puede ser No, no, no Me van a hacer llorar Ya me hicieron llorar De veras Mira este Hola Hola Oh 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 Estaba 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 pepenando este cuerpo Tienen munición especial Usala para cambiar tipo de munición Ah, chico Vamos a ver Oh Remache de trampa Válgame bien Me pregunto ¿Qué hará ese remache de trampa? Creo que es como la Son como estos, miren Entonces Tenemos que agarrar así ¿Cómo crees? Oh Esto los Oh Yo pensé que los tenía que Desactivar o algo Más bien activarlos con el muerto Pero no No me le Me sorprende cada vez Este juego un poquito más ¿Y estos qué onda? ¿Se quedaron aquí dormidos? ¿Qué onda señora? ¿Tirando barra? ¿Trabajando duro Durando en el trabajo? Ah, qué caray A ver, vamos Casi Cito para la música Vámonos Ah, este trae Combustible, bien Vamos Ok, por acá Como que vi Fue imaginación Vi billetes A ver Abusados Por los lados Abusaditos Bien Pirateamos Esto Cada vez va a ser más difícil Ya sabía Ya sabía Ya sabía Me lleva la pelona Ah, qué obo papá Eh, qué obo Eh, agarramos remaches No, creo que No, de remaches estamos bien Mmm Mmm Pues sí, vamos Pues qué más Más que la pura La puro botiquín Del puro botiquín De lo único Que podemos agarrar No hay nada por aquí Para agarrar Que se oye Que se oye Yo pensé que me iban A estar esperando acá Masivamente Para desgraciarme Desgraciarme Pero no Uy A ver Vamos a ver Qué hace este remache De trampa Oh Sí, miren Sí sirve Oh Oh Ok Es más o menos Como los ¿Cómo se llama? Como el virote de trampa Nada más que este No sé No lo sé Está diferente Está diferentioso El asunto Aquí con estos Ok ¿Qué hay más por aquí? Anunciar Dinero Gracias Muchas gracias Por su participación Mmm Hay que presionar Ah Hola señora Oh Oye Ajá ¿Para qué? Pero para qué Ajá Si no morirán Más niñas Por mis pecados ¿Pero qué hiciste tú? Y la pesadilla de Raktur Se repetirá eternamente ¿Pero qué hiciste tú? Dime Ah Ciudadanos de Raktur Ah caray Este Es el sujeto Delta Tras esa máscara Se oculta un enemigo Del pueblo Ups Soy yo Es una bestia solitaria Y como familia Debemos arrancarle Su mandíbula Y devolverlo ¿Eh? La han destrozado Este lugar Para encontrarte Contena los splices Hasta que escapemos Ah Ok O sea que me van a dejar A mí solo Como siempre Como siempre Cambiamos a esto Caíse Gracias Abusaros eh ¿Dónde están? Así Bien Oh Chihuahua No Ah ¿Por qué no me deja cambiar de...? A ver Cállese 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 ¿Dónde estás? Hay que esperar a que lleguen Cállese Cállese Uff Uff Muera Cállese Bien Mantén a raya A los splicers De Sofía Lam Uff Gracias Bien Ahora debo dejarte Y mira que lo siento Pero tengo que ayudar a otros Antes de que la ciudad se hunda ¿En serio me vas a dejar morir señor? Ese tipo Sinclair Es un aliado Y te llevará hasta Eleanor Adiós señor Delta Y buena suerte Señor Delta ¿Así me llaman? ¿Me llamo señor Delta? Oral Sinclair Ajá Ok Hola señor ¿Cómo está? Ajá Sí ¿En breve? Claro Déjenme nada más Me recargo joven Sí Yo lo sigo escuchando Ok Entonces tenemos que agarrar el trenecito Pero antes de agarrar el trenecito Miren Vamos a buscar por aquí Si no hay nadilla 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 Nada Nada Ok Parece que este es nuestro tren Es el último joven Subale que hay lugares Subale que hay lugares A ver Hombre Se me había olvidado Manosear ese Sí Sí Y luego Ah Ok Ok Nos subimos Bien Oh Bienvenidos a Transportes de Pride Por favor Abrochen sus cinturones Y no saquen las manos Porque se les pueden Rebanar Tengan cuidado Y no traigan papitas Ni comida Porque es prohibido En el lugar Ajá Ten cuidado ¿Sí? Más te vale usar los frenos Si no quieres acabar estrellado En ese glaciar ¿Cómo uso los frenos? ¿Frenos? 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 Oh Ok ¿Y ahora? Como verás jefe La estación está congelada Ajá Para llegar hasta Elian Orlam En la sede de Fontaine ¿Sí? Tendremos que abrirnos paso Para derretir ese hielo Necesitarás un plásmido infernal Muy bien No se diga más Solíamos vender un producto estupendo Llamado incineración En el parque de atracciones Ajá Ve a echar un vistazo A ver si hayamos Yo ya he subido A todas las atracciones Ya he subido A todas las atracciones Hombre Con qué Con qué Con qué gracia Lo dice Muchachos Qué simpático Joven Qué simpático Y aquí Creo que Todavía no Vámonos Amusements Pad Ryan Amusements Ok O sea que Ryan Antes era bueno ¿O qué? Es lo que no entiendo bien Es lo que Tengo como duda todavía De qué tipo de persona Era ese señor Pero sabe Ah caray Esos pantalones Remaches Ok Estamos llenos de remaches Bien Vamos Posadas ¿Qué nos puede esperar? Ah caray We will be reborn She is our salvation Ok No pues si están bastante Este Lavados de coco No Ah pues Este que te gusta Estoy lleno Estoy lleno Debra Ahí estás lleno ¿Por qué no estoy? No sé con qué raíz Me estaba buggeando Pero miren Abusados Si yo me creo gracioso Mira Soy gracioso Tonto A ver ¿Dónde estás Tonto? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Muchacho gracioso? Ajá Cállese Cachetas Cállese Cachetas Escupe plomo Bien Oye pues estos No me aguantan Casi nada Creo que estos Son los más Acá Los más Facilones Porque como me acuerdo Del Bioshock 1 Esos son los que más Me costaban Esos son los que más Me costaban ¿Qué? Menores de 3 años A mitad de precio Órale Órale Queda aquí Bien Aquí no hay nada Oiga señora Hola Hola No hay nadie Hola No hay nadie No, no hay nadie Vámonos Nosotros nos vamos a atender solitos Ajá Tú eres un modelo bastante exótico hijo De la serie Alfa creo Rapture está ahora llena de prodigios científicos como tú Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio Curarte será pan comido Cuando encontremos a Eleanor Seremos imparables En serio Me lo jurito Me lo juritas Miren un sombrero A ver Aquí ya Aquí ya no hay nada Vamos Miren Nuestra primera mejora de armas Sí Eficiencia de combustible Aumento de daño en la perforadora Aumento de daño en la remachadora Tamaño de cargador de la remachadora Difíciles decisiones Creo que voy a aumentar el daño de la perforadora Sí Nosotros desbloqueado Arma mejorada Nuestra primera arma mejorada amigos Sí Nuestra primera arma mejorada Bien ¿Qué hay aquí? Nada Aquí Nada Este refri está vacío Vamos Uf Abusados Como siempre amigos Tenemos que andar abusados No sabemos qué es lo que nos espera allá enfrente Y tenemos que estar siempre al tiro Al tiro Al tiro Ok Tengo suficiente Y Este no trae nada No sé qué agarré Pero ya lo agarré Bien ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? Oh Pirateamos joven Piratele Uy Está más difícil Uf Demonios Demonios Me lleva la pelona Truchas eh Así se hace esto Bien Vamos ¿Qué? ¿Qué diablos? Ay mamá Ay mamá ¿Qué onda? Hombre No me digas que ya va a ser nuestro primer enfrentamiento O ya nos vamos a empezar a agarrar Ok Poleto Conseguir una entrada Bien Vamos Eso te llevará al parque Pero incineración cuesta Adam Ajá Es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios Claro Claro Las Little Sisters lo llevan en sus barrigas Así que tendrás que encontrar una He oído un susurro cerca del salón Hola Echa un vistazo Adiós ¿Qué es esto? ¿Ametralladora? Oh 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 Una ametralladora Ya haber sabido Y no la vi eh No la vi la desgraciada ametralladora No puedo agarrar nada de aquí Demonios Órale no Pues está suave eh Truchas Truchas eh Vamos Que no quiere nada de sabe que Adiós Hola señora Cállese Cállese Bien Cállese Vamos a la bajar en caliente eh Adiós 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 Y adiós Adiós Ahora Cachetadas ¿Te quieres poner con Sansón a las patadas? No 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 Estos jóvenes de ahora Estos muchachos de ahora Quieren poner con Sansón a las patadas No Que triste Que risa Muy bien Muy Pero muy bien Vientos Y hacemos insertar ticket Bien Vientos huracanados Ok Amigos Yo creo que hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy Espero les esté gustando Esta nueva serie del canal Suscríbanse si les está gustando el contenido del canal de lo que estamos subiendo Si les están gustando los videos ya saben Síganme en las redes sociales de Facebook y Twitter mencionadas aquí abajo Y pues compártanlo con sus amigos Compártanle a sus amigos estas aventuras y estas series que se están poniendo bastante buenas Yo con esto me despido Y nos vemos Hasta Ah caray Escuché un ruido Quien sabe que era Hasta la próxima Emoria Museo Ok Ok Música Música Música